Seguimos con más noticias a esta hora y la ruta más dulce de Suba fue el evento con el que los niños y las niñas celebraron la noche del 31 de octubre en esta localidad. Y también a esta hora en la ciudad de Bogotá se celebrará el Día de los Niños, así como todo en Colombia. Y la Secretaría de Gobierno, Gloria Flores, le pidió a los padres que acompañen a sus hijos en este día. Aquí está el informe. Bueno, adoptamos un plan especial para menores de edad en la ciudad de Bogotá y en general para los ciudadanos para que la celebración del 30 de octubre y hoy 31 de octubre Halloween. Un decreto que ha expedido el alcalde mayor de Bogotá para proteger a los menores de edad. Está terminantemente prohibido que los menores entre 11 de la noche y 6 de la mañana estén en el espacio público sin el acompañamiento de sus padres o un adulto responsable. Ayer que se aplicó el decreto estuvimos en operativos en las 20 localidades de la ciudad y tan solo 61 menores fueron conducidos. 39 a las comisarías fueron entregados a sus padres, 22 que fueron llevados a centros de emergencia por problemas de salud, 5 que quedaron en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cerramos 8 establecimientos. Lo que ocurrió ayer da cuenta de que hay una respuesta importante de los padres de familia que esperamos hoy 31 de octubre se siga por esta dirección y puedan acompañar a los niños y a las niñas, no los dejen solos. Por favor, papás y mamás, acompañar a sus hijos. Esta es una fiesta de la familia, es una fiesta que se debe ante todo cuidando a nuestros hijos, logramos cuidar sus vidas y proteger su integridad.